Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de nada, feliz año a todos y a todas, feliz 2022. Espero que sea un año dentro de lo que cabe lleno de amor, sobre todo, y de salud. Y bueno, yo el año lo he empezado con COVID, pero estoy bien, así que aprovecharé estos días para intentar grabar más contenido y demás, que ya sabéis que últimamente no tengo mucho tiempo, pero bueno. En el vídeo de hoy os traigo una reseña de un producto relativamente nuevo, que es como digamos un clon o un dupe del Olaplex, que todos conocemos ya, pero de la marca Revolution, ¿vale? Es este de aquí, que se llama Bone Restore Treatment. Plex es el número 3. Tienen 4 productos en su gama, si no recuerdo mal. Yo me cogí este, que es el que correspondería al Olaplex, que realmente te hace efecto, que es el tratamiento y el regenerador, porque los otros son champú, suavizante o no, es champú, mascarilla y crema de peinado. Y realmente esos productos sí que estarán, no dudo que estén muy bien, pero no son tratamiento como este, sino que son productos como más cosméticos. Me costó 12 euros en Primor y bueno, pues este precio lo puedes probar y ahora os diré qué me ha parecido. El producto dice que tiene una triple acción que ayuda a proteger el pelo, a que se vea más brillante y más fuerte, ¿vale? Sobre todo en pelos decolorados y secos y castigados, digamos así, ya sea por tratamiento, sobre todo en pelos decolorados es lo que dice que más hace. Yo, como veis, llevo los Baby Lights bastante, vamos, en decoloración y desde entonces sabéis que, bueno, que tengo el pelo bastante castigado, se me quedó bastante castigado, porque, bueno, es lo que hay cuando te haces una decoloración o algo en el pelo, pues que corres ese riesgo y se supone que es perfecto para mi tipo de pelo. Entonces, pues lo que hace es eso, es como regenerar la fibra capilar y que se vea más bonito y menos encrespado y... ¿Cómo se utiliza? Como digo, este es el número 3, los otros son otras cosas, un champú, una mascarilla... Este se utiliza mojándonos el cabello, ¿vale? Completamente en la ducha y después seccionándolo por partes y aplicando producto mechón por mechón intentando impregnarlo bastante. Deciros que costaba un poco que saliese, es un producto blanco así como bastante denso, pero que luego da bastante de sí. Y, bueno, aunque es un botecito bastante pequeño, la verdad, yo creo que para unas 3 veces, por ejemplo, mi pelo, que yo tengo bastante pelo, sí quedaría. Pero sí que, bueno, es bastante pequeño y sí que te vas, pues... Yo me hice con una pinza y me lo iba distribuyendo y luego me lo cepillé un poco y se supone que lo tienes que dejar 15 minutos. Si lo puedes dejar más tiempo, mejor, porque, bueno, pues hace más efecto. Yo lo dejé entre 20 minutos y media hora. Porque también es verdad que yo, por ejemplo, este tipo de productos, es que luego... El tema es que no los uso por todo este rollo que hay que hacer. Se supone que hay que usarlo una o dos veces por semana, que prácticamente cada vez que te lavas el pelo, bueno, depende de si tenéis el pelo muy graso o no, pero yo, por ejemplo, que me lo lavo a lo mejor 3 veces a la semana o algo así. Pues sería usarlo casi todas las veces, dos veces. Hacer ese proceso, mojarte el pelo, salte luego de la ducha, hazte el proceso, peínatelo, dejátelo 20 minutos con el gorro este puesto ahí en la cabeza, luego tal. Por eso es como que no me terminaba de convencer mucho, pero dije, bueno, este lo pruebo. Total, luego me puse yo un gorro para que con el calor penetrase mejor el producto y después ya te metes en la ducha y te lo retiras naturalmente con el shampoo, si es el shampoo de esta gama, genial, y si es otro, pues lo mismo, ¿vale? Y se supone que ya te lo secas y ves el resultado. Bueno, yo deciros que a mí el resultado, pues como estáis viendo en pantalla, ahí donde lo veis no llevo, vamos, simplemente me lo he cepillado un poco, no llevo ni plancha ni nada, que normalmente sí que me lo plancho, pero para que vieseis, al natural, incluso se me quedó en el lateral este, que a veces a mí se me ha ondurado un poco como el rizo, incluso más marcado, que yo ahí no tengo ese rizo nunca, pues más marcado, no sé. Y es que no note diferencia alguna, ya os digo que el pelo lo tengo bastante más castigado desde que me hice los baby lights, pero no note ninguna mejora. Entonces, pues no sé, lo seguiré usando, pero pues yo personalmente no he notado mejor, y a lo mejor es que lo tengo que usar eso dos veces por semana, y a lo mejor la segunda o la tercera semana, pues ya veo el resultado. Pero es que a mí, ¿qué queréis que os diga? Pues no me he rentado. O sea, yo prefiero usar el Spice Sephora, que es el Dream Color Wow de este, que te quita el crecefamiento, que es un momentito, sabes, de la ducha mueve pelo húmedo, te lo pones, luego te aplicas calor para que se active el producto, y el resultado es mucho mejor, y inviertes mucho menos tiempo que aquí. Eso, o ya directamente, vas a un salón, a una peruquería, te hagan un tratamiento, inviertes ahí tu tiempo y tal, en algo que sabes que realmente te va a funcionar, y ya está, y te vas y te olvidas. Pero, no sé, lo usaré por lo menos una vez más, por ver qué tal, si no, pero, no, mi opinión es que no sé que a mucha gente le ha funcionado, lo sé, lo sé, pero yo a mi pelo no sé, no le ha funcionado, entonces, pues bueno. Espero que os haya servido mi opinión, por si pensabais comprarlo o no, cada persona es un mundo, ya lo sabéis, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like, y nos vemos en el siguiente. Adiós.